Buenos días. Mire, le llamo para anular el pedido de cestas que ha realizado a través de Adelic Fruta. No, no, no. Todo está en orden. Nos hemos visto obligadas a cesar el negocio. Sí, sí, sí. El cierre es definitivo, sí. Pero no se preocupe que en unos días tendrá de vuelta el importe en su tarjeta de crédito. Eso es. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Adiós. ¿Cómo que cierres el negocio? Pues porque he visto que era inviable. ¿Y eso desde cuándo? ¿Tú tienes algo que ver con esto? ¿Ya no se dan los buenos días en esta casa o qué? No, papá no tiene nada que ver. Elías. Ah, que es cosa mía, de verdad. Que he visto que no podía asumir los pedidos yo solo. Bueno, pues contratas a alguien para que te ayude y ya está. Mira tú qué problema. Ya, si solo fuera eso. La verdad es que también contaba con la furgoneta de la empresa para hacer los repartos y van a tope con la fruta. Que no, que no hay manera de que puedan asumirlo. No, no, maneras las hay. Otra cosa es que haya voluntad. ¿No habíamos quedado en que le echarías una mano? Sí. Y esa era la intención, pero no es el momento. Elías, que es un negocio estupendo. Y no me cabe ninguna duda, pero necesita una mínima infraestructura, ¿no? Oye, aquí estamos hablando de tener una furgoneta y un conductor disponible, por favor. Que no se puede empezar la casa por el tejado, Adela. Germán, tienes lo más importante. La materia prima y los clientes. El hotel Vancouver está encantado con la idea. Y ya con el tiempo aparecerán más clientes. Vale, mamá, te lo agradezco. De verdad, muchas gracias, pero déjalo, que es mejor así. Como tú veas. Y a ti ya te vale, ¿eh? Tú ya sabes que te esperan negocios mucho mejores. Solo tienes que creerlo. ¿Cómo o cuáles? Ayudarnos a Ortuño y a mí, por ejemplo. ¿Qué pasó de vuestras mierdas de mafiosos? Pues gracias a nuestras mierdas de mafiosos, como tú lo llamas, de aquí a dos años estamos viviendo en un ático nuevo. Me da igual, papá, que me da igual. Que no pienso hacer nada para arruinar la vida de la gente del mercado. Bueno, ya lo has hecho una vez. Sí, y será la última. Y da gracias que no se lo haya contado a mamá y al abuelo. Si todavía no se lo has contado es porque en el fondo no descartas volver a trabajar para nosotros. Si no se lo he contado es porque no soy un sinvergüenza como tú. ¿No te vi con tantos remilgos cuando boicoteaste la muestra gastronómica? Así que un poco sinvergüenza, si que eres. Mira, a ti quizás te la suda la gente del mercado que pierdan los trabajos de toda su vida, que se queden sin nada, pero a mí no. Es que no se puede ser tan dramático, Germán, de verdad. Que lo pierdan todo y que no va a ser así. Que no lo van a perder todo, que recibirán sus compensaciones. Y serán ridículas. ¿Pero a quién quieres engañar, papá? Que hay que estar muy mal de la cabeza para hacer lo que estáis haciendo. Que te quede muy claro que yo no voy a formar parte de esto. Sí, soy yo. Nada, alguien muy tozudo necesita ver las cosas de otra manera. Buenas días. Has llegado muy temprano. ¿Hace mucho que estás aquí? Desde las 8 no podía dormir. He decidido venir y avanzar el trabajo. Yo tampoco he podido pegar ojo. Que si necesitan más harina podemos ir al almacén. Tengo suficiente para hoy. Gracias. ¿Quieres un café? No. Que estaba pensando que esta noche podemos hacer algo, no sé, ir a cenar a algún sitio del centro, lejos del barrio. Te lo agradezco, pero no hace falta, de verdad, Cris. Oye, ¿esto va a ser así a partir de ahora? ¿Así cómo? ¿Como si no hubiera pasado nada entre los dos? Claro que no. Lo que ha pasado ha pasado y lo tengo muy claro, Cris. Y para mí ha sido muy importante, ¿eh? Yo no he metido contigo la ligera en el almacén. Yo tampoco. Pero eso no se puede volver a repetir. Ya entiendo. Estás hecho un lío. Yo no estoy hecho un lío. Hay algo que tengo muy claro. Eres la mujer de mi mejor amigo. Bueno, los dos lo sabíamos y nos dejamos llevar ayer, ¿no? Mira, no me puede controlar, pero fui a mi error. ¿De verdad piensas eso? Solo sé que no he dormido porque desde entonces me estoy arrepintiendo, Cristina. Bueno, yo también le he dado muchas vueltas a la cabeza. Y creo que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Dime que para ti esto no significó nada. Nada. Al contrario, significó muchas cosas. Significó poner en peligro mi amistad con Paolo. Saber que quizás te estaba haciendo un daño irreparable. Correr el riesgo. Que jamás me perdonaras mi debilidad. Todo eso significó. ¿Y lo que sientes? ¿Qué pasa con lo que sientes? ¿Con lo que sentimos los dos? No estoy seguro de que sintamos lo mismo. ¿Pero cómo puedes decir eso? Para mí es muy importante lo que siento. Y tan real como lo que pasó ayer en el almacén. ¿Qué me vas a decir? ¿Que lo de ayer fue solo un revolcón? Lo siento si te he hecho creer, Routorajos. Las chuletas son las mismas que llevas todas las semanas, Carmen. Pues no me han salido igual de buenas. Pues ya lo siento. Pero nadie ha venido a quejarse. Pero bueno. Ni pero bueno ni pero malo. Y si no te gusta la carnicería, te vas a otra. Llévate. Hombre. No, mamá. ¿Qué estás haciendo? Esta mujer es insoportable, de verdad, hija. Que no hay día que no venga a protestar de algo. Bueno, es que también es una clienta toda la vida. Que no tomo para perderlas. Por mí como si se opera. Mamá, no. Ahora mismo sales, te disculpas y le ofreces un kilo de chuletas a mitad de precio. Oye, ¿pero qué haces? Me vas a escuchar. Devuélveme el teléfono. No, hasta que me hagas caso. ¡Que me lo des, hombre, ya! ¿Qué te pasa, mamá? Que estás insoportable hoy. Ay, hija, es verdad. Perdóname, hija. Pero es que llevo toda la mañana intentando localizar a Francisco. No hay manera. ¿Por qué quieres hablar ahora con Francisco, mamá? Pues porque estoy segura de que es el culpable que hayan declarado de mi casa en ruinas. ¿Y qué? Pues que algo tendré que hacer. Que tiene un expediente de ruina, mamá. Que lo único que puede hacer es una reforma total y no tienes el dinero. Cuanto antes lo asumas, mejor. Me deje ya. Y si fue una gamberrada, ¿eh? No sé, ¿algún chaval que quiso hacer una gracieta? Pues menuda gracia, ¿no? Está claro que fue Ortuño. Ortuño está detrás de todo esto. Y fíjate que nos hubiera venido muy bien la muestra, ¿eh? Para dar publicidad al mercado, atraer gente y recaudar fondos para el tejado. Porque como yo iba a ser una gracia, ya te digo. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que a partir de ahora nos va a costar implicar al resto de los puestos en cualquier actividad. Porque saben que Ortuño va a estar ahí, esperando para hundirlo todo. Nos la ha liado, pero bien, ¿eh? Es que no podíamos prever una cosa así. Además, estábamos tan concentradas con la muestra. Ha podido ser cualquiera. La verdad, me hubiera encantado pillarle en el momento para cogerle bien de los... ¿sabes? Y... ¿Te pones sutil? Bueno, mirando el lado positivo, las tapas salieron de maravilla. Si alguna vez queremos volver a repetir la muestra, sabemos que saldrá bien. La verdad es que hicimos un buen equipo. Pues claro, y podemos seguir siéndolo. Podemos incluir las tapas de manera permanente en la carta. A lo mejor las flores de cada vacío no, porque son caras, son complejas de hacer. Pero el tataki y los montaditos de sardines... Entre capas. Bueno, sí, vale. O sea... ¿Qué dices, chef? ¿Cuándo os he dicho yo que no a algo? Pues a mí, cada cinco minutos, cuando cocinamos juntos. Tú eres muy lista, ¿no? No voy a seguir haciendo tortillas, que es lo que se me da bien. Ay, espera. ¿Cómo tienes esta noche para ir al restaurante que te comenté? ¿Esta noche? Menos mal que te dije que me avisaras con tiempo. A ver, Lorena, no depende de mí. Les pedí que me buscaran un hueco. Al parecer, hoy se les ha caído una reserva y están esperando que... que les llame para que nos lo guarden. Vale, pues, pues, vale. Confírmales, confírmales. Pero déjame que me arregle, ¿vale? Que no quiero ir a un sitio así oliendo a fritanga. Vale, lo confirmamos ahora. Lo que tendrías que hacer es empezar a llamar a inmobiliarias. ¿Para qué? Para vender la casa, mamá. Antes de venderla, me corto una mano. ¿Y qué vas a dejar? ¿Que la derriben y se desaparezca para siempre? Es que aunque la vendiera, está en un mal estado que nadie la va a querer comprar. ¿Pero por qué no va a invertir alguien en un sitio como ese? Pues porque la reforma es muy elevada y eso no es negocio. ¿Pero qué más da que no se negocian? Es que, como está la casa, es que la tendría que quedar casi regalada. Que no, mamá, que la casa está mal, pero que el terreno no ha perdido valor, que está en primera línea. Es que lo que yo no quiero es que construyan unos adosados. Eso sí que no. Pues lo especificas en el contrato, que para eso están y dices que se tiene que dejar el edificio. Y ya está, mamá, que esas cosas se hacen. Y con el dinero que nos den, reformamos el puesto y todavía sobra. ¿Que nos den? Deja de hablar de la casa como si fuera de todos, ¿eh? Que todavía no me he muerto. Mamá, ¿de verdad cuando dices cosas así? Hay otra solución. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Pues podríamos rehipotecar el piso y costear la reforma. ¿Estás vuelto loca? Es que si conseguimos un buen trato, lo podemos asumir perfectamente. O sea, que no rehipoteco el piso para hacer la reforma del puesto y lo voy a rehipotecar por la casa de comillas. Es que el piso es tan tuyo como mío. Es una locura, mamá, que no voy a poner el piso en peligro por un capricho absurdo, ¿eh? ¿Todo bien? Ahí te quedas. ¿Quieres que hable con ella? No, no, déjala. No me ha hecho caso a mí, te voy a hacer caso a ti. A ver si le pasará. Oye, Carmen, ¿has visto a Samuel hoy? ¿Qué va? Me he levantado y ya se había ido. O sea, que no sabe si ha hablado ya con Carla, ¿no? No, ni lo sé, ni quiero saberlo, la verdad. Es que le he llamado varias veces, pero no me lo coge. Como no sepamos algo pronto, yo no puedo vivir así, ¿eh? Bueno, pues cuando esta noche llegue yo a casa, pues ya hablaré con él. No, 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 Carmen, no podemos esperar, ¿eh? No. ¿Y qué quieres que haga? Pues vete al despacho a ver si ha venido ya, que yo creo que sí. Y apechujemos con lo que haya hecho, sea lo que sea. Así que esta noche toca cita, ¿eh? Bueno, no es una cita-cita, es... A ver, tengo un contacto que tiene un restaurante con estrellas y tu hermana no conocía ese sitio y yo pensaba que puede ser interesante llevarla, no sé. A ver si lo entiendo, un hombre atractivo y soltero invita a una mujer atractiva y soltera a un restaurante con estrellas, pero eso no es una cita. Bueno, a ver, dicho así, pues sí, suena cita, sí. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Pero vamos, tú mismo. La verdad es que hacéis una buena pareja. Eh, Rosa, a ver, pareja, que vamos a salir a cenar y ya está, somos dos personas que se están conociendo, tu hermana es una tía muy interesante. Y yo no sé si le gusto igual un poquito, no sé, el caso es que es una cena sin importancia. Bueno, sin importancia tampoco, que es una cena que vamos, bueno, que no sé lo que es, vamos a salir a cenar y ya está. Bueno, Jorge, ya está, que no me tienes que dar explicaciones, ya sois mayorcitos, ¿no? Pues ya está. Pues sin etiquetas, salimos a cenar y ya está. Sin etiquetas. Así que estamos de buen rollo, ¿no? Con lo mustia que te has levantado esta mañana. Bueno, es que Jorge me estaba animando un poco. ¿Ah, sí? ¿Y cómo la has animado exactamente, Jorge? ¿Le has enseñado otra de tus recetas exclusivas de chef famoso? Córrate el café de Rosa, luego me paso a mirar lo de las tapas para la carta, ¿vale? ¿Se puede saber a qué ha venido eso? No sé, dímelo tú. ¿Qué narices te traes con ese? Por favor, Nacho, si estábamos charlando de buen rollo. Ya, ya me conozco yo ese buen rollo. Cariño, de verdad, no te imagines cosas raras, ¿eh? No tengo que imaginarme nada. Ha visto perfectamente cómo te habla y cómo te mira. A ver, a ver, eso es una tontería, ¿vale? Porque Lorena y Jorge van a salir esta noche, tienen una cita. Entonces, si está interesado en alguien, no es precisamente en mí. Eso no importa. A ver, que salga con tu hermana no significa que deje de flirtear contigo. Pero que no estaba flirteando conmigo, cariño. ¿Cómo puede llegar a ser tan inocente? A ver, Jorge, es el típico tío que flirtea con todas las mujeres, ¿no te das cuenta? Bueno, yo la verdad es que no he sentido en ningún momento que... Bueno, porque te tiene engañada. Te ha regalado los oídos con que eres muy buena cocinera, te ha deslumbrado con un par de trucos de cocina, te ha hecho reír un poco y tú has bajado la guardia. Mira, él siempre ha sido muy amable conmigo, pero de ahí... Créeme, Rosa. ¿Eh? Jorge no es de fiar. Me cuesta creerlo. Cariño, ¿por qué tú nunca te das cuenta de estas cosas? ¿Quieres un café o algo? Hazme caso, ¿vale? Ese tío es un seductor de pacotilla. No sé. Samo, ¿tenemos un momento? Pues ahora estoy un poco liado, mamá. Luego cuando acabe si quieres... Eso no. ¿Has hablado ya con ella? ¿Con quién? Con Carla. ¿Has contado ya lo del accidente? No, no le he dicho nada. Hombre, mal hijo, has hecho bien, porque no te iba a traer más que problemas. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo más? Quería decírtelo cuando acabara mi jornada, pero... ¿Decidme qué? ¿Samus, qué son esas maletas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Son 30 euros. ¿Si le puedes añadir esta tarjeta? Sí, claro. Gracias por todos estos años. ¿Qué tenemos por delante? Qué bonito. ¿Estás bien? Ah, sí, perdona, que estas rosas me traen recuerdos muy tristes. Toma, aquí tienes. Gracias. Cristina. ¿Sí? Cristina, ¿qué te pasa? ¿Te ha dicho algo ese chico? Ay, no, 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 si es un cliente de toda la vida, no, es... Es por Domenico. Otra vez, Cristina. Deja ya de marear la perdiz. Ay, Adela, es que no lo entiendes. Yo siento algo muy fuerte por ese hombre. Lo que tú sientes por él tiene otro nombre que me lo voy a callar. Apártate de Domenico antes de que tengas que arrepentirte de algo. No. Cristina. Adela, anoche me acosté con él. ¿Cristina? No, ya lo sé, ya lo sé. Es que no, no, no lo pudimos evitar. Estábamos los dos solos y... Sí, una cosa llevó a la otra, ya me lo imagino, madre mía. Que no sé lo que me pasa, pero cuando lo tengo delante se me nubla la razón. Bueno, pues míralo de esta manera. Lo mismo tenía que pasar esto para darte cuenta de que es un error. Eso es lo que dice él. ¿Ves? Que ha sido un error horrible. Dice que no siente lo mismo que yo. Esta mañana nos hemos visto y... Y que no quiere saber nada de mí. Ya, ¿y tú? ¿Tú quieres saber algo de él? Pues mira, yo no lo sé, Adela. No lo sé. Porque él dice que lo está pasando fatal. Ahora se hace el atormentado. Dice que esto no se puede volver a repetir. Que tiene miedo por el peligro de la amistad con Paolo. Como si esto no importara anoche, ¿sabes? Ay, Adela, ¿qué hago? Yo te entiendo, hijo. Pero ¿histe a vivir con ella? Mamá, nunca he sentido esto por nadie. Amo a Carla con toda mi fuerza si quiero compartir mi vida con ella. ¿Cómo vas a empezar a hacerlo? ¿Con una mentira? ¿Prefieres que se lo cuente? No, no, claro que no. Ya está. Pero es que, hijo, hay un abismo de ocultársela y de vivir con ella. Es mejor decirse lo que me deje para siempre, ¿entonces? Tú no lo quieres. ¿Qué dices ahora? Estás diciendo que solo puedes mantener a tu lado si la engañas. ¿Qué manera de querer es esa? ¿Crees que para mí es fácil? Callarme. Cargar con la culpa. Pues no, no lo es. Es insoportable. Y si me como toda la mierda es para que ella sea feliz. Para protegerla, para que no sufra. Estás protegiendo a ti mismo, no es un egoísta. ¿Qué estás diciendo ahora? Mira, hijo, yo entiendo que tú estés confundido. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a tu terapeuta. ¿Hablas con él y ya tomas una decisión? No, es que la decisión está tomada. Y ahora me voy, que me estás esperando a Carla. Samu. Samu, hijo, piénsatelo bien. Te estás equivocando. No hay una relación que soporte una mentira como esta. No, pues a lo mejor la mía, sí. Es fuerte. ¿Fuerte? Pues os conocéis hace dos días. Tú no tienes ni idea de lo que es la convivencia con una mujer. Es difícil en circunstancias normales. Imagínate las tuyas. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué me han sido de ruedas? Por favor, hijo, ¿cómo voy a decir eso? No, cariño, yo sé que tú has vivido todo lo que te has propuesto. Pero es que una mentira es ver con una silla de ruedas te vas a encerrar en una cárcel. Muy bien. No voy que toque la partida, corre. Y te vas a encerrar con la persona a la que quieres. Que la vas a ver todos los días. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Y cada vez que la mires vas a pensar que la estás engañando. Y al principio te va a ser muy fácil fingir, pero con el tiempo va a ser insoportable. Y ella lo va a notar porque lo va a notar, Samu. ¿Cómo lo notaste tú con papá? Entonces lo tendrías que entender. A ver, hijo, Nicolás es el mejor marido. Y el mejor padre. Yo, mira, no sé si hizo bien o mal ocultando lo que ocultó, pero yo lo he asumido porque lo hizo para protegernos a los dos. Bueno, pues esta carga es mía, así que yo decidiré lo que tengo que hacer con ella. Hijo, por favor. No, es que te pido que no te metas más en esto. Si no, me perderás también a mí. Yo solo espero que no te arrepientas de esto. Lo primero que tienes que hacer es quitarte a Doménico de la cabeza y salvar tu matrimonio. Eso es muy fácil decirlo. Pero a ver cómo lo hago, teniéndolo todo el día en la pizzería. Tendréis que libraros de él, pero esta vez de verdad. ¿Qué fue lo que pasó con la oferta esa que le pasó a Jorge de un restaurante? ¿El covadón? Ese. Pues nada, que renunció. Él está muy a gusto trabajando ahí. No lo vamos a sacar ni con agua caliente, ya verás. Pues tenéis que echarlo, Cristina. ¿Qué no? ¿Que eso no va a poder ser? Es amigo de Paolo, su mejor amigo. Nunca haría eso. Es que, mientras no tengo otra opción. Mira, esto que se me está ocurriendo posiblemente suena muy marciano, pero... ¿Podría funcionar? ¿El qué? Tienes que decirle a Paolo que quieres trabajar a tiempo completo la pizzería. Teniéndote allí, no necesito a Doménico y le puede dejar marchar. ¿Pero cómo voy a hacer eso? No tendría tiempo para atender el puesto todo el día en la pizzería. Bueno, podrías venderlo. ¿Vender la floristería? Yo te la compro. ¿Tú? Sí, te pago lo que quieras. Es un buen negocio y además, mira, salvas tu matrimonio. Es un trato perfecto. Pues no lo sé, Adela. A mí me gusta mucho mi trabajo y yo no me veo todo el día haciendo pizzas. Lo que te pasa es que no quieres dejar de ver a Doménico. Oye, eso no es verdad. Pues no suena, es muy convincente. Bueno, ya se me ocurrirá algo. Seguro que encuentro una solución. Pues no tardes, porque con Doménico al lado esto es una bomba de relojería que puedes tallar en cualquier momento. Piénsatelo. ¿Mmm? Hola, Francisco. Soy yo otra vez, la pesada de Valeria. Supongo que estarás muy ocupado, no te quiero molestar. Pero he estado pensando... Bueno, creo que no nos despedimos de la mejor manera. Y a ver qué te parece si nos viéramos y lo intentáramos arreglar. Bueno, ya me dirás algo, ¿vale? Un beso, adiós. Valeria, venga, vamos a tomar un verbo. Quería invitarte a cenar esta noche. Valeria, que estoy hablando contigo. Ay, perdona. ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Quiero llevarte a una marisquería en La Latina. Es de un amigo mío de Pontevedra. Te va a encantar. Pues lo siento, pero hoy no puedo. Bueno, pues mañana, no tenemos prisa. Es que mañana tampoco voy a poder, lo siento. ¿Qué pasa? Tan mal fue la última vez. Creía que habías estado a gusto. Yo sí lo estuve. No, y yo también. Si no es eso. Es que... Es que tengo que salir para comillas ahora mismo. ¿Ha pasado algo? Sí. Bueno, a ver, nada grave. Unos problemillas que tengo con la casa. Y seguramente me tendré que quedar allí un par de días para resolver unas gestiones. ¿Podríamos aprovechar? ¿Aprovechar el qué? El viaje. Yo te acompaño y así hacemos esa escapada que tenemos pendiente. ¿A comillas? ¿Por qué no? Yo no la conozco. Y qué mejor guía que tú para acompañarme. Ya, pero yo no voy a estar para hacer muchas visitas turísticas. Hombre, no vas a estar encerrada todo el día con el papeleo. Es que tengo que hacer un montón de cosas además de eso. ¿Y qué mejor que ir acompañada? Venga, mujer, que si no te vas a aburrir. Y lo peor de todo es que yo aquí solo me voy a aburrir más. No, no, cógelo. No, sí, Francisco. Ya volverá a llamar. ¿Y os llamáis a menudo? ¿No te irás a poner celoso ahora? No, no sé, pero creía que ya nos veíais. Bueno, es que hablamos de vez en cuando por la casa. Por la casa. Por la casa, Jesús, por la casa. Ya. Pero no tiene nada que ver, Francisco, con que no quieras que vaya a comillas. Yo no he dicho que no quiera. ¿Vas a verte con él, Valeria? Bueno, sí, seguramente, porque tenemos que hablar de temas relacionados. Sí, 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 entendido. No, no lo entiendes. Nos vamos a ver porque tengo que resolver un asunto de la casa. Ya está. No tienes nada que temer. Sí, tal como te estás comportando, no sé qué pensar. Pues lo único que tienes que saber es que voy a cerrar un asunto de una vez por todas. Y lo tengo que hacer sola. ¿Pero por qué? ¿A qué viene tanto misterio? Ya te lo contaré cuando llegue el momento. Pero tú no te preocupes. Confía en mí. Anda. Bueno, ¿aquí no sirve nadie o qué? No, si es que Paolo se ha ido a ver a su madre. Y Doménico, pues, es un sinsangre. No sé cómo he podido dudar de él con el tema del reloj. Ya, si Jorge es un pedazo de pan. Bueno, menos cuando se mete en la cocina que se vuelve un nogro. Porque para él la cocina no es un juego. Pero ya no se dedica a eso, ¿no? Debería disfrutarlo, relajarse, tomárselo un poquito más a la ligera. Bueno, pero es que una cosa es tomarse las cosas a la ligera y otra muy distinta. Muy distinta. ¿Qué? Nada, que Jorge y tú sois muy diferentes. Ya está. Solo es eso. ¿Qué te crees? Que no lo sé. Que somos como el día y la noche. Que él es diligente, trabajador, profesional, elegante, guapo. Y yo soy, yo soy, sí, yo soy todo lo que tú estás pensando. No tienes ni idea de lo que estoy pensando. Sí, estás pensando que esta cita va a ser un desastre y que no es una buena idea. Que sí. No. No. Creo que va a salir muy bien. Es más, deseo que salga muy bien. Lo único que pasa es que, bueno, vas a tener que poner un poquito de tu parte y ser menos tú. A Jorge le gusta como soy yo. Es más, le flipa como le desquicio. Muy bien. Allá tú. Yo solamente te digo que vayas con cuidado. ¿Con cuidado? ¿Pero cómo que con cuidado? ¿Qué quieres decir? A ver, Lorena, que vayas despacio. Que, no sé, que vayas descubriendo las cosas que tienes en común con él y que las disfrutes. Que no le lleves siempre la contraria. No sé, si te gusta, pues no le dejes escapar. Sería una pena. ¿Estás diciendo que para conquistar a Jorge tengo que evitar llevarle la contraria? Me has entendido perfectamente. Sí, te he entendido perfectamente. ¿Estás diciendo que si no quiero asustarle tengo que convertirme en una sumisa? Por favor, yo solamente te digo que seas agradable, cariño. Y que no te pongas a discutir con él por tonterías como haces siempre. ¿Cómo haces tú con Nacho? ¿Me han dicho que me estabas buscando? Sí. Pues aquí estoy. ¿Le haces un favor? ¿Me pasas esa caja? Sí. Gracias. ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! Son los jabones de Romero y Eucaliptus que me ha mandado Marisol. Sí, ya me ha comentado que habías quedado encantada con sus productos y... Los jabones son una delicia. Pero tú has probado las cremas hidratantes. Te lo dije. Sonó una maravilla. Voy a tener que volver a hacer otro pedido. Bueno, pues me alegro muchísimo. Sí. Sabes, el negocio está yendo muy bien. Lo que pasa es que ahora tengo problemas con el papeleo. Y por eso me apetecía hablar contigo porque... Me ha llegado esto. ¿Qué es? Es una carta del ayuntamiento. Me piden las facturas que justifiquen la subvención que me dieron. Sí. ¿Y cuál es el problema? Bueno, con ese dinero tenía que haber hecho la reforma del puesto o adquirir productos que cambiaran la orientación del negocio. Es lo que estás haciendo, ¿no? No. El dinero lo utilicé para pagar el colegio de David. Así que ahora no tengo ninguna factura que justifique nada. Así que si el ayuntamiento se entera, pues me van a obligar a devolver el dinero y seguramente me den un 100% por fraude y puedo entrar en la ruina otra vez. Pero vamos a ver, Celia, ¿cómo no has pensado en eso en su momento? Pues ya lo sé. Lo que pasa es que pensé que cuando llegara este momento, pues ya lo solucionaría. Y es ahí donde entras tú. Pues yo no sé cómo puedo ayudarte, la verdad. Bueno, pues puedes hablar con Marisol. Mira, lo haría yo misma. Lo que pasa es que yo creo que todavía no tengo suficiente confianza con ella como para pedirle algo así. ¿Pedirle el qué? Bueno, es un tema delicado. Rosa, es que os he oído discutir a Nacho y a ti. ¿Y qué has oído exactamente? Pues que se ha puesto celoso de Jorge. Bueno, sí. Es que pensaba que Jorge me estaba tirando los tejos. Y le ha molestado. Pero vamos, que es normal, ¿no? ¿Normal? ¿Te parece normal que reaccione así? Solamente quería protegerme. Rosa, tú no necesitas que nadie te proteja de ningún hombre. A lo mejor deberías ser tú la que se protegiera de Nacho. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que Nacho tiene celos. Son infundados y son enfermizos. Y encima te hace sentir a ti culpable. Pero es que a lo mejor yo he hecho algo que a Jorge le ha parecido... No has hecho nada. No has hecho nada. ¿No lo ves? Nacho te acusa de cosas y consigue que encima tú te lo creas. Pero entonces ¿a quién tengo que creer, eh? ¿A Nacho? ¿O a Noa y a ti? Que estáis todo el día echándole mierda en lo alto a Nacho. Por favor. Rosa. Que no, hombre, que no. ¿Cómo va a hacerte, Marisol, facturas falsas? A ver, que no serían facturas falsas, porque yo el pedido se lo iba a hacer igual. La cosa sería cambiar las fechas para que coincidan con el momento de la subvención, que no es tan grave. Celia, sigue siendo un fraude. Mira, ¿todo el mundo hace chanchullos con las facturas alguna vez? Bueno, que yo sepa, Marisol nunca lo ha hecho. Y no voy a ser yo quien le pida que empiece ahora. Adela, te lo pido, por favor. Lo siento, pero es que no puedo. Mira, no te lo pediría si no estuviera desesperada. A ver, Celia, me sabe muy mal que hayas llegado a esto. Pero entiéndeme tú también a mí. No puedo pedirle a Marisol que ponga en riesgo su negocio por culpa de tu inconsciencia. Ya te dije que no es nada fácil llevar un negocio. Y bueno, también me dijiste que me ibas a ayudar. Y eso es lo que he hecho, ¿eh? Te pasé el contacto de Marisol, te he aconsejado muchísimas cosas. Incluso te ofrecí que fuéramos socias. Pero tú preferiste seguir adelante sola. Tienes razón. Lo siento, de verdad. No, lo siento yo. No tenía derecho a pedirte algo así. Ya está. Bueno. Cualquier otra cosa que necesites... No te preocupes, que yo me apaño sola. ¿Y cuándo quiere irse? Pues hoy mismo, porque tienen las maletas hechas en el despacho. Todo esto es por mi culpa, Carmen. Ahora da lo mismo de quien sea la culpa. Hay que pararle. Sí, ¿cómo pretendes que lo hagamos? Ya sabes que cuando a Samu se le mete algo entre ceja y ceja... Pues, ¿qué quieres que te diga? Hay que convencerle. Es que si se va a vivir con esa chica, no va a aguantar la culpa. Lo va a terminar contando. Y puede acabar en la cárcel, y tú también. Pero si la cárcel es lo de menos, Carmen. A mí lo que más miedo me da es cómo reaccionará Samu si esa chica le deja y le denuncia. Entonces sí que lo perdemos. Pues hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Es imposible. No, no digas eso. Carmen, que se van a vivir hoy juntos. Además, si Samu se entera de que hacemos algo, lo perdemos para siempre. Bueno, pues acabará entendiendo que lo hacemos por su bien. Nuestra relación pende de un hilo. No puedo arriesgarme. ¿Y qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos viendo cómo el niño se va al precipicio? Quizás hay una manera. Esa mía que no quiere ver. No tiene nada en tu contra. ¿Y qué? Porque igual no sería de casa si yo no estoy. Por eso se quiere mudar. ¿Te quieres ir de casa? Igual es lo mejor para todos, Carmen. Para Samu, que se quedaría en casa y también para ti. ¿Por qué para mí? Los dos sabemos que todavía no me has perdonado por lo que hice, Carmen. Y si me has dejado volver es porque quieres oír a la gente chimorrear. No da igual ahora. No da igual, Carmen. Tengo que asumir mi responsabilidad. Tengo que salvar de nuevo a mi hijo. Aunque eso suponga... Perderte a ti. Es que a mí no me tienes por qué perder, Nicolás. Lo que hice fue imperdonable. Ya, pero lo hiciste para proteger a nuestro hijo y lo harías otra vez, ¿no? Una y mil veces. Daría mi vida por él. ¿Es cierto? Pues igual que yo. Pero esto ahora, por eso. Hay que hacerlo juntos. ¿Eso quiere decir que me perdona? De nada. Muchas gracias, Carmen. Tú no sabes lo mal que me sentía. No lo sabes, de verdad. Pensaba que te perdía. Ay, que no me vas a perder nunca. Y tampoco vamos a perder a Samu. Vamos a hacer lo que haga falta por ayudarle. Pero los dos juntos, ¿vale? Los dos juntos. Los dos juntos. Y este chocolate que regalo es para que lo probéis con ese licor. Es una pasada. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Si te hago una buena compra, ¿me regalas también a mí una tableta de chocolate belga? No. Los regalos son para los clientes especiales. Y ellos llevan comprándome desde que abrí el puesto. Y tú nada. Bueno, pues nada. Entonces me tendré que conformar con una cena en un restaurante de lujo. Vale. ¿Confirmado? ¿Recoge a los nueve? Sí. Recójeme directamente en el bar, ¿vale? Pero no decías que no querías ir oliendo a fritanga. Ya. Es que no quiero dejar a mi hermana cerrando sola. Sí, por si aparece algún moscón y tiene que venir Nacho a espantarlo, ¿no? A ese es mi cuñado. Es que de verdad el comentario que he hecho antes no es ni medio normal. ¿Qué pensabas? ¿Estamos intentando ligar con tu hermana? Sí. Pues que no he dicho nada. Ya, pero es que eso a él le da igual. ¿Siempre ha sido tan celoso? Pues no lo sé. La verdad es que nunca hemos tenido mucha relación. Vaya que nos odiamos. Y desde que he vuelto, no sé, le veo a hacer unas cosas muy feas con mi hermana. La controla, la manipula. ¿La manipula cómo? Pues la hace sentir culpable todo el rato. Al menor síntoma de iniciativa, por su parte, se lo boicotea. Y estoy segura de que el otro día fingió estar enfermo, ¿eh? Fue urgencias, solo para arruinar la noche. Lorena, si lo que me dices es verdad, tu cuñado es un maltratador del libro. Ya. Suena horrible. No, bueno, que igual, que igual me he pasado. Perdona, que tampoco lo conozco de nada. No tengo trato con él. Perdóname. No, 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 no. Tienes toda la razón. Mi cuñado es un maltratador. Ya soy una cliente especial. ¿Sabes qué? No necesitas el chocolate para hacerlo. Gracias. De nada. Además, ¿sabes qué? Esto es un buen sustituto, ¿no? ¿De qué? Sí, 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 estoy aquí. Lo que quería saber era si se puede retrasar el plazo de presentación de facturas. Sí, las tengo, las tengo. Lo que pasa es que, bueno, las tiene mi gestor. Y él está de baja ahora, entonces tendría que hacerme con él. No, claro que no me quieres poner a una multa. Ya. Bueno, no pasa nada porque no se preocupe, le enviaré las facturas a tiempo. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, gracias. Celia. Sí. Quería pedirte disculpas por lo de antes. O sea, has estado un poco brusca. No, no pasa nada. Mira, he pensado que voy a hablar con Elías. No. A lo mejor a él se le ocurre alguna cosa. No, no, de verdad, no le metas en esto. Escucha, seguramente te lo voy a decir. No le metas en cadena, por favor, tengo que hacer muchas cosas. A ver, ¿qué te pasa, Celia? Celia. No sé, no puedo. ¿Estás bien? Tranquila. No puedo. Ven, ven. Celia, por favor. ¡No puedo! ¡Celia! ¡Por favor, un papa de agua! ¡Celia! 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 ¿Querías algo? Pues la verdad es que sí. Quería comentarte una cosa. Tengo una noticia. Una buena noticia. Pues tú dirás. Me han aceptado en la escuela de fotografía. Acabo de recibir el e-mail ahora mismo. Pues qué bien. Sí. Papá, no he terminado. Adelante. Cuéntame, estoy interesadísima. El curso cuesta seis mil euros. Todo el año. ¿Me lo dices a mí por algo? Yo no tengo seis mil euros, papá. Entonces no podrás hacer el curso. Esperaba que mamá y tú me prestarais el dinero. ¿Y por qué íbamos a hacer eso? Eres mayor de edad, ¿no? Fuiste tú quien decidió apuntarse a esa escuela sin consultarnos. Bueno, pensaba que os parecía bien que estudiara fotografía. A mí me parece ni bien ni mal. Pero si eres muy adulta para marcharte de casa y hacer sufrir lo indecible a tu madre, también lo eres para pagarte ese curso. Siento mucho el numerito. Pero ¿cómo lo vas a sentir, mujer? Tranquila. Es que nunca había perdido los nervios así de esta manera. Lo siento. ¿Pero has sufrido alguna vez de ansiedad? Bueno, lo normal, no. Pero algo así como de no poder respirar nunca, la verdad. Celia, igual deberías decirle al médico que has tenido un ataque de ansiedad, ¿eh? Bueno, no creo que sea tan grave como para ir al médico. El cuerpo te ha dado una señal y lo peor que puedes hacer es ignorarla. Mira, lo que deberías hacer es tomarte el día libre, el puesto y marcharte a casa. No, no puedo hacer eso porque tengo que llamar. El ayuntamiento me ha denunciado el plazo. Ay, déjame. Tengo que... ¡Venga, déjame, déjame! Ni siquiera puedes hablar de eso. Te voy a traer una tila, ¿vale? Ven, ven. Tranquila, respira. Soy una fracasada, Abel. No, dígase eso. Me lo dijiste. ¿Qué te dije? Me dijiste que todo esto me iba a quedar muy grande y que no... Que no lo hiciera. Y no te quise hacer caso. Me convencí a mí misma de que podía sacar el puesto adelante. Y me convencí de que no iba a necesitar a mi suegra y que iba a poder sacar adelante a mi hijo. Y me creí que iba a poder hacerlo solo yo. Ha sido todo un error, todo un error de verdad. Desde que puse un pie en este mercado. Yo me tenía que haber quedado calladita. Porque no todo ha sido un fracaso, ¿eh? Oye, escucha. Mira tu puesto. Hace meses nadie hubiera dado un duro por él. Y tú lo estás convirtiendo en algo atractivo y con futuro. Ahora mismo no creo que tenga mucho futuro, Adela, por Dios. Hombre, es que con esa actitud seguro que no. Pero vamos a ver, ¿dónde está la Celia que conocimos, eh? ¿Dónde está la madre capaz de hacer lo que sea por su hijo? Y sobre todo, ¿dónde está la Celia que entró por aquí y no dejó que nadie la pisoteara a pesar de tener a todo el mercado en contra? ¿Dónde está? Esa mujer no puede inventarse facturas. Te agradezco mucho que me quieras animar, pero hay que reconocer cuando uno ha perdido. Ya está. De eso nada. Tú no has perdido. Mira, escucha. Te voy a ayudar. Con las facturas. Voy a hablar con Marisol y seguro que encontramos una manera. ¿En serio? Sí. Pero con una condición. Lo que tú me digas. No quiero volver a escuchar la palabra fracaso. ¿Entendido? Sí. Sí. Gracias también, ¿vale? Gracias. Bueno, pues ¿qué quieres ahora? Creo que esta mañana ha sido bastante claro. Sí. Sí que lo ha sido. Ha sido muy clarito. Y un poco injusto, ¿eh? Eso de llamarme sin vergüenza me ha dolido un poco. ¿Y para eso me has traído? ¿Qué pretendes? ¿Que me disculpe o algo? No. Quiero saber, ahora que has cerrado tu negocio, cuáles son tus planes. ¿Vas a seguir trabajando en la empresa? Pues no lo sé. Supongo que durante un tiempo sí, para que mamá y el abuelo no sospechen nada. Pero en cuanto pueda ya me buscaré un curro mejor. No sé, ya veremos. ¿Ya veremos? Me conozco yo a tus ya veremos. ¿Qué quiere decir esto? Que te conozco perfectamente, Germán. Que soy tu padre. Que sé que vas a empezar con el ya veremos durante un tiempo. Y después, cuando menos me lo espere, volverás a tirar tu vida a la basura, saliendo por ahí de cuerga, de fiesta. Que no vas a encontrar nada que te motive. Eso no es cierto. La única vez que te he visto con cierta iniciativa laboral, ha sido para fastidiarme a mí. Parece que es lo único que te empuja a trabajar. Y es una lástima. Porque tú y yo podríamos hacer un muy buen equipo. Ya, papá. Pero es que ya te he dicho que paso de tus mierdas. Quizás lo único que necesitas es escuchar a alguien más convincente que yo. Mira, justo a tiempo. Ve a abrir. Quizás lo único que necesitas es escuchar. Domenico. Ahora no puedo, Cristina. He dejado la pizzería sola. Hice la mierda a la pizzería. Mira, vas a escucharme, quieras o no. Tengo que hacerte una pregunta y quiero que me respondas con sinceridad. Si Paolo no existiera, tú cortarías esto que estamos viviendo. Paolo existe, Cristina. Bueno, es una hipótesis. Paolo es tu marido y mi mejor amigo. Y eso no lo podemos cambiar. No estás respondiendo a mi pregunta. Porque es imposible responderla. No. Porque eres incapaz de decirme que no. No puedes esconder lo que sientes por más que intentes ocultarlo. Yo no oculto propio nada. Sí. Sí. Lo ocultas todo el tiempo. Como si el hecho de estar casada con Paolo borrar todo lo que estamos sintiendo. Mira, lo has dicho ahora mismo. Estáis casados. Yo no quiero romper vuestro matrimonio. Ni mi amistad con Paolo, Cristina. Por favor. Ni yo tampoco. Llevo 20 años con Paolo. Yo le quiero. Si es eso lo que te preocupa, puedes estar muy tranquilo. No sé, Cristina. Yo siento algo muy profundo por ti. ¿Y qué hago? ¿Le doy la espalda? ¿Hago como si no existiera? Es lo mejor para todos. No. Me niego a pensar que sentir esto que siento y dejar lo que se pudra es lo mejor para todos. Eso acabaría con mi matrimonio con Paolo. Porque esta ilusión que yo siento por ti, esto me destrozaría la vida. Se lo reprocharía a Paolo y... Y yo no quiero vivir así, Domenico. No quiero. Cristina. Cuando Paolo vuelva... Cuando Paolo vuelva, todo volverá a ser como antes. Todo volverá a la normalidad, de verdad. ¿Pero ahora? ¿Qué hacemos con esto? Estamos tú y yo. Nadie más. Tu padre me ha dicho que eres un muchacho de principios y que te gusta presumir de ellos. Pero que si llegado el caso te molestan, bueno, tampoco pasa nada por dejarlos de lado. Eso no es verdad. Ah, ¿no? A mí me parece que mentirle a tu padre para aprovecharse de la infraestructura de su empresa en beneficio de tu propio negocio es un tanto cuestionable. Por no hablar de esas iniciativas laborales un tanto sordidas en las que te viste implicado. ¿Pero tú qué le has contado a este? No te enfades con tu padre. Si todo lo que me cuenta de ti me gusta mucho. Eres ambicioso, eres valiente y me lo demostraste con creces, con tu intervención en la muestra gastronómica. Ya, pues yo no quería fastidiar a nadie. Pero lo hiciste y eso es lo que más me gusta de ti. No te importó que fueran amigos de toda la vida, incluso familiares. Entonces, cumpliste sin pestañear. Yo quiero a alguien como tú a mi lado. Ya veo que no te lo ha contado todo. Ya le he dicho que no pienso volver a hacer algo así. Bueno, ¿y no vas a volver a hacerlo? No. A cambio de nada. Esto es tuyo. ¿Qué pasa? ¿No vas a cogerlo? ¿Te da vergüenza o es por fidelidad a los comerciantes del mercado? Te digo una cosa. Ellos lo cogerían sin dudarlo. Aunque te estuvieran fastidiendo a ti o a toda tu familia. No, no, no. No es eso. ¿Entonces qué es? Mira, coge lo que te corresponde y te aseguro que habrá más. Vas a poder escoger el lugar que te dé la gana en la empresa una vez que haya desaparecido el mercado. Vas a poder llegar tan lejos como quieras. Qué bien hablas, Ortuño. Pero ya te dije que puede llegar a ser muy tozudo. Bueno, la tozudez se puede curar muy rápido. Germán, ¿de verdad crees que tus principios valen más que todo el dinero que hay encima de la mesa? Y se apagó una luz en la ciudad Y una sombra en sus viejos pasillos Y una sombra en sus value. Gracias.